Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES luego del fallo que se conociera de la Corte con respecto a los jubilados, sostuvo que la decisión no afecta a la reparación histórica. Queremos resolver el problema de los juicios a los jubilados, dijo Basavilbaso. También garantizó que la ANSES va a pagar lo que corresponda y que además el Estado va a pagar a los jubilados tras el fallo de la Corte Suprema. Que declaró inconstitucional el índice aplicado por este organismo para actualizar las jubilaciones. Ni el fallo, ni nadie se va a interponer en el cuidado que venimos haciendo nosotros de los jubilados. Por eso vamos a pagar lo que corresponde y vamos a seguir solucionando estos juicios, sostuvo el funcionario. Con relación al costo fiscal que tendría la decisión de la Corte que el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne estimó en 700 millones de pesos, Basavilbaso evitó dar precisiones. Esto va a depender de múltiples factores. Hay unos 10.000 juicios en la Corte. Hay que esperar, ver cómo va a ser el impacto. Todo va a depender de cuántos expedientes nos envíe la justicia, puntualizó Basavilbaso. A su vez añadió, tenemos que terminar de evaluar el impacto. Queremos resolver el problema de los juicios a los jubilados y vamos a pagar lo que corresponde. El fallo del máximo tribunal beneficiará en forma directa a casi 12.000 beneficiarios y a otros 150.000 que iniciaron demanda. La decisión de la Corte se basó en una demanda presentada por un jubilado que reclamaba la implementación del sistema de actualización de haberes que existía antes de que se sancionara la ley de reparación histórica. En declaraciones radiales, Basavilbaso explicó que lo que la Corte está fallando es sobre el periodo entre 2002 y 2009, es decir, son juicios heredados de la gestión anterior de gobierno.